Grupo HG de José Luis Hernández La felicidad solo está en ti Y en nadie más no podré encontrar La verdad solo te quiero a ti Y en nadie más puedo confiar Eres el amor de mi vida Eres mi canción preferida Eres la luz de mi existir Eres mi vida y mi perdición Eres el amor de mi vida Eres mi canción preferida Eres la luz de mi existir Eres mi vida y mi perdición Eres el amor de mi vida La crueldad de la gente Nos quieren separar Y no entienden Sé que nuestro amor es para siempre Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Eres mi vida y mi perdición Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo